4. Uso del multímetro El multímetro te será útil para detectar posibles fallas y corregir el funcionamiento del sistema de generación de energía eólica, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa o corriente alterna. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de éste de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar el cableado de la turbina eólica de la instalación eléctrica. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kilo ohms o mega ohms. En caso de que requieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Proceso de trabajo. Para llevar a cabo tu trabajo, debes estar preparado para diseñar un sistema de generación eólica acorde a las características y necesidades energéticas de cada inmueble. Antes de iniciar el diseño del sistema, debes conocer las herramientas y materiales que necesitas emplear para la instalación de todos los componentes del sistema eólico. Considerar que cada instalación eléctrica tiene demandas de energía específicas. Determinar el tipo de sistema que satisface las necesidades energéticas de tu cliente. Hacer un presupuesto. Requisitos del diseño. Acude al domicilio del cliente y evalúa sus demandas energéticas. Si cuenta con red eléctrica, pide a cliente sus recibos, de preferencia correspondientes a un año, para determinar su consumo energético promedio diario en kilowatts hora. Si no cuenta con una red eléctrica, determina su demanda energética mediante la cantidad de focos, aparatos electrónicos y equipos de línea blanca usados en el inmueble. Realiza los cálculos necesarios para definir la capacidad de producción energética del aerogenerador a instalar. Durante la instalación, emplea el equipo de protección pertinente y sigue las medidas de seguridad indicadas por la normativa de tu localidad. Al finalizar la instalación, proporciona a tus clientes los manuales de usuario de todos los dispositivos instalados y ofrece la posibilidad de incrementar la producción del sistema en un futuro. Realiza tus actividades siguiendo un cronograma. Esto te permitirá ahorrar tiempo e incrementar tu eficiencia presentándote como un profesional responsable y confiable. Comunicación con el cliente Brindar atención de calidad a tus clientes durante el servicio también impacta positivamente en ellos, además de crear un puente de comunicación que facilita la negociación y entendimiento entre ambos. Para causar una buena impresión, preséntate impecable. Tu aspecto habla mucho de ti. Utiliza ropa limpia y adecuada para tu actividad. Evita los prejuicios, es decir, brinda el mismo trato a cada uno de tus clientes sin importar su apariencia o recursos. Cuida tu expresión. Oral. Gesticula apropiadamente. Emplea un volumen de voz adecuado. Usa lenguaje sencillo y educado que facilite el entendimiento. Evita muletillas y redundancias. Corporal. Mantén contacto visual al conversar con el cliente. Usa adecuadamente tus manos para dar énfasis a tus frases. Evita que se conviertan en una distracción. Muestra interés evitando desviar la mirada y sonríe sin exagerar. Muestra cordialidad sin forzarte. Para dar un buen trato, aporta competencia. Ser rápido y eficiente al brindar respuestas, presupuestos y soluciones. Conocimiento. Mantente actualizado y demuestra que dominas tu trabajo. Compromiso. Sé responsable con tu cliente. Mantente pendiente, amable y da lo mejor de ti. Resultados. Haz que el cliente perciba de forma tangible lo que dices a través del producto que recibe. Cortesía. Siempre trata al otro con atención y respeto. Esfuerzo extra. Muestra entrega y gusto por tu actividad. Esto te ayuda a generar nuevos clientes y ganarte su lealtad. Al tratar con alguien, saluda, preséntate y sonríe para crear empatía y generar un canal de comunicación. Mantén una actitud servicial, positiva y enérgica. Menciona los atributos y beneficios de tu servicio y productos. Al cliente le deben quedar claras las ventajas de contratarte. Escucha con atención y responde a cualquier duda que pueda tener. Busca argumentos rápidos, concretos y reales para responder y brindar una atención personalizada. Da seguimiento y análisis a inquietudes, quejas, conflictos y sugerencias. Practica constantemente estas técnicas, ya que dominarlas te permitirá demostrar mayor seguridad al interactuar con tus clientes. Gracias. 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 Gracias.